Una nueva iniciativa, actualmente el párroco de la parroquia San Isidro Labrador Luis Picado está trabajando en un proyecto para tener expuesto al Santísimo las 24 horas del día y los 365 días del año. Para concretar el proyecto se requiere el apoyo de unas 175 familias para que estén adorando de manera permanente. La adoración perpetua es que Jesús Eucaristía esté expuesto y que cada hora haya un adorador o una familia que esté en adoración permanente, ¿verdad? Entonces, cada hora va a estar rotándose una familia, a la otra hora otra familia y así durante las 24 horas. ¿Por qué ahorita no está? Bueno, ese es el motivo, porque hay que organizarlo y las familias deben de organizarse, cada familia debe saber la hora que le corresponde, una hora a la semana, esto es muy importante. La cantidad de familias es para que abarquemos que la familia tenga, se comprometa a una hora por semana. Para ello se definirá un horario, se nombrará un capitán en horario y también responsable del lugar. Porque esos son los requisitos que Jesús Sacramentado no puede estar solo. Ese es el hecho por el cual acá no podemos en este momento exponer el Santísimo, porque habrá momentos donde hay 20 personas, hay 15, pero también hay momentos donde puede estar solo y no podemos dejar a Jesús Sacramentado expuesto. Las familias que participarán en el proceso tendrán que comprometerse. La persona, hay un compromiso, la familia que viene tiene una hora de oración, en ese momento llegan 6, llegan 8, llegan más personas a adorar, 5 minutos, 10 minutos. La visita al Santísimo que hacemos común, eso es lo que hace más bien enriquecer esa hora. No le afecta para nada, ¿verdad? Más bien le va a enriquecer esa hora de adoración a la persona que está. Entonces, hay horarios durante el día que va a tener mucho personal, y la adoración al Santísimo. Entonces, eso va a fortalecer al adorador, y luego hay horas que sí tiene que estar solamente la familia, acá. Para iniciar con esta adoración se tienen previstas dos fechas, el Sábado Santo o bien el Corpus Christi en el mes de mayo.